Muchas gracias, muchas gracias, así es, la vialidad de esta mañana se encuentra un poquito complicada. Periférico, como de costumbre, llegando a avenida 8 de julio, como vemos a través de la aplicación Waze. Además de la cuenta en la estación de Santa Fe, con 119 puntos y me cae partículas suspendidas a momento en esa zona, le sigue las pintas. Con 108 tenemos también Alta Loma, que sigue Atemajac y Oblatos, con 68 y 58 respectivamente. Pero en promedio en toda la zona metropolitana, la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta que es regular. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias, Rodolfo. 55 minutos, que no se te haga tarde esta mañana, vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 15 grados en el centro, solamente 3 en el aeropuerto, 86% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 19, que hace interacción con la tercera tormenta invernal de la temporada. Y esto en conjunto también hace interacción con la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico. Los tres sistemas están ocasionando bastante inestabilidad, sobre todo en el noroeste del país. Además de bajas temperaturas, vientos fuertes y como vemos en los mapas de pronóstico, también lluvias moderadas o fuertes. Veamos qué es lo que nos espera aquí en el occidente de la República. Un cielo con algo de nubosidad, sobre todo para Aguascalientes, Morelia, Michoacán y Guanajuato, con temperaturas máximas que se mantienen entre los 25 y los 26. Mínimas para mañana de 9, 11 y 12 respectivamente. En Zacatecas una mínima de 10, Durango una mínima bastante fría de 6, mientras que aquí en el estado de Jalisco también tendremos estas condiciones. Continúa el cielo despejado, las temperaturas por la tarde como sea un poco cálidas entre los 27 y los 28 para Colotlán. Mínima de 11, Lagos de Marueno con una mínima de 10. Ciudad Guzmán amanecen con 13, mientras que para la región de la costa vemos que la humedad que ingresa desde el Pacífico estará trayendo la posibilidad de ligeras precipitaciones para Puerto Vallarta, donde la temperatura máxima sube a los 28 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde nos espera también un cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 26. Al anochecer esta temperatura desciende a los 17 y los próximos días estaremos amaneciendo con 12 y 13 grados centígrados. Hay más información, si están por salir de casa que tengan un excelente día.